para la tos más severa rompepecho la familia de productos rompepecho contiene la fórmula más completa con ingredientes naturales y los más efectivos de la medicina expulsa la flema reduce la fiebre quita la tos y alivia la congestión nasal rompepecho para la gripe catarro la congestión más severa disponible también sin azúcar saca el catarro del pecho con rompepecho y